¡Suscríbete! 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 Se mandó a dormir al mundo así que sueña con Zeus Otra vez Dominic en el freestyle Espérate a ver ahorita con que te vamos a improvisar Me siento Pippen y se la acabo de triple Ven a ver y te masco como los chicles Que me dice a mi que no pueden hacer Que se van a endulzar con algo de Nestlé Perdone la marca y le regalo la pauta pa que entiendan Que Dominic es persona grata Que cuando lo mato Dominic lo maltrata No lo mato yo lo hago toda esta rata Me firman pa'l Instagram pa' que sientan como baila Latino te apoyes uno de verdad Ahorita le dije que eso no pillo Pero es de verdad solo no es niño de mamá Cuidado ahí que se nos pone elegante Si nos enreda el micrófono aquí en el hidrante La gente para observar Como Dominic Pérez está enseñando lo que le llaman freestyle Estamos en la sexta, en la sexta Dominic otra vez se la saca de la testa Pasa el megabus y toda la gente observa Como estamos en esta fiesta Como Nicolás Tesla tengo Ideas que en la cabeza represada Que si no la saco no estallaran Y a su casa no volverán nada Y venga para acá que yo lo hago bien Necesita tomarse un minuto Venga que aquí son a cien Eso si es fácil como lo mato Un saludo a Moshi que sabe que me tolo maltrato Ya la dije, esa pa' que la copine en YouTube Para que ponga después de sus cien views Porque pa' criticar hay que observar dos veces Para admirar solo una vez Tú me entiendes que soy el tiburón de todos estos peces Por eso cuando lo mato en la tierra del café Otra vez así me dicen que tengo un flow Y solo caben de hip hop que venga de New York Está más loco, ni siquiera es el ron tomado El pana me observa y dice sí o no Me dan la verdad, me dan la verdad Y dicen que dudan de mí la habilidad Que tengo para rapear al vinte de Ibis La marca y todo el mundo, mírame el iris Mírame el iris, la pupila como que el mozo ya esquila Y nuevamente se destrozo la tarima Gastando saliva y los saco del estadio Ya te dije esa también, sabes de lo que hablo Si la repito es pa' saber que estás pendiente A mi freestyle y luego me pelan los dientes Hablando del audiente yo me siento muy demente Hablan de pistola y en su vida mis indelincuentes Venga pa' acá, que no soy pillo De esos que andan por la calle atracando con un cuchillo Yo atraco con flow y le meto como un mago Me ponen gallo y facilito los deshagos Me filma el aladino, está J.M. La amenaza y yo loco al volver un tren Porque cuando los vagos me dicen me importa un fledo Un brutal contra mí es como un bus bajando de robledo A mentira, en la razón Aquí se dice como si estuviera bajando un bus del Japón Y te cojas, loco, y te partas con mis tropas Cuando bajemos como un bus desbocado de la copa Estamos con el pana, con el diminuto Cuántos minutos llevo y lo veo en diminuto Pidiéndose de luto de negro y lo tengo bruto Así más fácil como los perritos de bruto Lo manejo como el perro de mi casa Saludando con J.M. la amenaza Daniel está aguantando sol porque a él le gusta Adelgazado tanto que desaparece y nos asusta Esto es Dominic derrocheando letras Otra vez demostrando que yo tengo la metra Viene el señor por allá por la correa Nuevamente demostrando que lo mato en la rea Este es mi estirpe, Dominic Pérez y pa' qué sirve No sirven pa' nada, loco, entonces que no timbre Porque pa' esto en esto los desequilibro Y pa' las mujeres locos te los meto y hasta vibro ¿Qué más quiere que te diga, Nicky? Esos 10.000 dólares son míos Pereira, ¿qué pasa? Medellín ¿Qué más? Medellín ¿Qué más? Medellín El señor